Hola a todas y todos, en este video les quiero compartir después de un mes de cuarentena lo que tengo en mi kit de maquillaje, este lleva literalmente archivado un mes entonces en este video quería compartirles qué fue lo que llevé a mi último trabajo porque no he tocado mi kit de maquillaje, la verdad no me ha provocado en este mes entonces ya, hoy sentí como el empuje para hacerlo y les voy a compartir qué hay en mi kit de maquillaje y de hecho qué llevé a mi último trabajo no solamente esta maletica que les voy a mostrar es mi kit, sino que esta es la parte de maquillaje pero siempre llevo muchas más maletas, bolsos, cositas que uno se encarta un montón y a veces en esa misma, o depende de cómo esté empacando porque estoy variando un montón no he podido encontrar una maleta que yo diga, fue pucha, sí, esa es entonces he estado abriendo bastante maleta y depende de la que lleve, siempre voy a empacar en algún lado entonces tengo dos toallas negras las cuales voy a colocar en mi área de trabajo para poder desempacar todo como este trabajo en particular fue bastante largo y sabía que iban a haber muchos personajes o talentos me llevé una buena cantidad de brochas entonces en este bolsito, en este cosito plástico están todas mis brochas y me gusta mucho porque este no solamente lo utilizo para las brochas, sino cuando estoy en set es demasiado chévere para llevar lo que sea de pelo entonces las lacas, aquí coloco... perdón por tantos, llevo fuera práctica, un buen ratito llevo la laca, un silicona que utilizo como brillo corporal o a veces también el aceite de oliva que es como para el cabello que es en formato de spray lo coloco acá, polvo, cositas que me ayuden como al retoque y como me lo puedo colgar es bastante práctico entonces en el último trabajo este fue mi compañero junto con mi cinturón está súper deforme pues porque no lo tengo lleno entonces este es mi cinturón de trabajo después de un mes entonces les voy a mostrar que lo que llevo acá para trabajo obviamente tengo aquí colgadito antibacterial y acá en esta mallita tengo lo que son las esponjas, las que están en los kleenex son las que están sucias para que así no tengan contacto con las que están limpias llevé varias esponjas, estas son las que están sucias en el cinturón tengo los desechables de la pestañina tengo el maquillaje corporal, este es de mis favoritos es un maquillador de piernas con aloe vera y caléndula tiene un color espectacular que sirve tanto para pieles claras como para pieles oscuras dependiendo pues de la aplicación es bastante líquido y me encanta tengo un abaniquito que me regaló una productora en unas fotos exactamente y combina perfecto con mi fondo maravilloso lo cargo acá porque ajá, si está lento le da calor le da la calor entonces es mejor como siempre estar preparados porque eso también implica que el maquillaje va a estar comprometido tengo acá pestañinas porque cuando las dejo en la estación siento que me pierden más fácil entonces me gusta tener varias cosas en el cinturón que van a ser como cosas que voy a estar utilizando más seguido como los labiales en set hay que retocar bastante que si tomo agua, que si no se quede, lo que sea entonces tengo estos tres colores en el momento y un delineador delineador líquido no sé cuál es ese, ni siquiera tiene marca ya y como pueden ver mis labiales favoritos para hacer son los de bokeh tengo estas tres fórmulas bueno, dos este que es de tapa negra es el tinta mate es una fórmula que me encanta porque no se siente y lo puedo utilizar hasta en los cachetes yo me lo pongo en los cachetes y tengo estos otros dos colores que de este color todo el mundo se enamora es el color incógnito mentira, este es el color nuez de la línea colorísimo mate que dura hasta ocho horas y el otro que tengo es el color otoño que es un color mucho más cálido en el cinturón también tengo por acá ah, se me he perdido acá crema de manos y los lápices me gusta tener los lápices acá porque puedo acceder a ellos más rápido y como estoy viendo en la punta los colores los tengo ahí como pendientes como que atentos al trabajo tengo lápices de labios que son estos un, dos, tres, cuatro cinco con este de Sammy que son colores nude muy parecidos todos y tengo los lápices de ojos siempre cargo blanco pues un perla negro café y me gusta tener a veces verde y morado que son como los colores que puedo utilizar en la línea del agua tengo también la espátula y tengo mis herramientas que uno se le pierde esto o esto encima de toalla negra pues mor no entonces siempre prefiero tenerlos a la mano en el cinturón es mucho más fácil sé dónde están si de pronto alguien en producción me dice ay pues unas tijeras no sé qué ahí está súper fácil de acceder ahora para la parte principal de este show nos acompaña este bolsito que es donde está todo mi maquillaje la mayoría con el que estoy trabajando porque no me gusta estar cargando mucha cosa además estoy todavía en la búsqueda de un bolso este bolsito es un regalo de la marca Vogue porque en el programa de boqueras este bolso llegó hace yo no sé cuánto yo lo tenía por ahí y un día dije ve, está como chévere es compacto y con ese he estado trabajando por algunos meses pero todavía me falta un poquito de espacio entonces al abrir este amigo viene a explotar y les voy a mostrar cosita por cosita que hay aquí por la cantidad de maquillaje que hay acá les recomiendo que cojan como un snack o se preparen la comidita mientras porque es todo para largo lo primero que hay encima es esta agua bruma hidratante de Vitu que literal me tomó como medio tarro aprender cómo se usaba el empaque este no es de los que uno como que aprieta una sola vez porque tira un chorro todo feo sino que se deja apretado y así como que esparce una bruma deliciosa me gustó mucho después tenemos este amigo que sirve mucho sirve mucho cuando el talento está bailando dándola toda y le tienes que retocar el maquillaje tengo por acá encima algunas cosas de skin care porque como les comentaba este bolso le falta un poco de espacio entonces meto todo a la carrera y más saliendo de un trabajo acá tengo un poquito de agua micelar en un espumero entonces esta se dispensa de esta manera es agua micelar normal solo que el empaque hace que salga de esta forma y por acá un tarrito de alcohol a mi me gusta siempre mantener alcohol porque no confío mucho en el bueno no es que no confíe la verdad es que no me gusta la textura que me deja el antibacterial en las manos entonces siempre me gusta aplicarme un poquito de alcohol bueno un pocote siempre me ha gustado mantener las manitos frescas con alcohol aquí que más hay está el fijador de maquillaje que tenía acabándome ya ya dio la última batalla en serio acá veo mi gel de aloe vera todo lo tengo re empacado porque si no estaría cargando unos tarros gigantes imagínense en el espacio que sería eso tengo este en este tarrito azul pues este líquido azul es ay yo no sé como se llama es como un mentol líquido que uno puede aplicar para refrescar ese más el ventiladorcito es un combo ganador y ya después tengo esta cartucherita de malla la compré en mi inicio y acá hay como un neceser de cosas primero estaban acá solamente mis lápices y como cosas de ojos pero a medida de que estoy reduciendo el kit como que más cositas me copiaron acá entonces hay un combo de todo tengo labiales que me gustan muchísimo los de Ame porque es una fórmula de larga duración es muy económico es muy cómodo y los colores me encantan pero también tengo otras fórmulas como Sammy el labial líquido y pinch rojo vino tinto pues como un rojo más vino tinto más oscuro y los nude que forever no hay que mantenerlos porque una nunca sabe lo siguiente que hay acá son mis amadas pegas de pestañas tengo la Ardell pero esta es hipoalergénica entonces está sin látex y también la Duo que ay Dios mío no estaba bien cerrada transparente miren ya lo poquito que se queda la amo esta me encanta me encanta me encanta mucho porque adhiere muy bien y estoy súper tranquila de que no va a hacerle ningún daño a nadie por ser hipoalergénica tengo también esta prebase de ojeras esta la compré para probarla en mí y me gustó muchísimo porque en realidad ayuda bastante a que el corrector no se acumule en esta zona entonces también lo metí en el kit de labios continuamos con un brillo transparente que miren está transparente nunca lo aplico directamente como en la persona sino que lo deposito en mi mano y a partir de ahí trabajo con mis dedos o con una brocha o con un aplicador desechable para mantener el producto limpio tengo también este este gelcito de Benefit que suspiro porque me encanta pero fue un regalo y estoy temiendo de que no es muy económico por ser una marca de alta gama para las cejas utilizo mucho también esta pomadita de Elf en el color medium brown es un café bastante cenizo me gusta mucho por eso y lo puedo utilizar en diferentes zonas de piel tengo también delineador negro en gel este es el de Maybelline otras pestañinitas como de cejas estas son las de Essence la más clarita como para las monas y esta más oscura que ayuda como a darles más volumen a los pelitos y miren qué grosería de cepillito tengo un backup de pega para pestañas esta también es hipolegénica pero es de una marca que se encuentra fácil que es Catrice o bueno la vimos en el éxito estaba con mi amor Mortiana y nos compramos las dos esta la probé en set me gustó mucho es muy parecida a la de Duo o a la de Ardell que es hipolegénica pero esta no tiene cepillito sino que tiene como este aplicador como un brillo labial aquí lo siguiente creo que serían las paletas que están acá en la parte de atrás de la maleta lo primero es la paleta más grande que es esta paleta de Make Up For Ever que es totalmente customizada acá tengo polvos rubores como cositas de piel este pobre ha sido bien amado lo mismo que este tono que es un polvo de B2 el bronzer de Sammy un polvo de no me acuerdo que marca este es de Bardot este es de no me acuerdo Benefit Sammy Mireli este lo compré con Morty y no me acuerdo que marca es y este es de Sammy y tengo estos polvitos que me regaló una colega maquilladora que sabe que yo la mayoría de mis productos los depoto o los reempaco entonces a ella se le habían dañado como algunos tonos de la paleta y ella no depota pero yo sí entonces recibí estos tres amiguitos que son de la paleta de contornos de Elf la siguiente paleta es otra chiqui de Make Up For Ever estas son las sombras mate básicas tengo negro blanco como beige cafés este café me gusta mucho para hacer contornos porque miren que es bastante neutro es una sombra de Sammy esta no sé de qué listas chiquiticas son de Colourpop entonces este me gusta mucho porque incluso lo puedo desarmar y acá a veces puedo tener como mi paleta de retoque en set entonces puedo colocar aquí como polvos contornos rubores lo que necesite lo siguiente es esta otra paleta de MAC es una paleta magnética donde están como mis colores y mis amados básicos y las que faltan acá son las sombras chiquiticas que están en la otra paleta entonces yo las muevo porque dependiendo de lo que necesite en ese momento pues las voy como arreglando y estos grandes son unos iluminadores y estoy viendo cómo voy a limpiar esto va a estar divertido en ese mismo espacio o como cajoncito de las paletas tengo esta cajita de pestañas postizas de la cual ya he usado un parcito y tengo mi paleta metálica la siguiente como maletica o estuche que tengo acá es este estuche de la marca Montauk acá venían unas brochas a ver amiga tú estás por acá y acá está todo lo de pie todas mis bases y ya les voy a mostrar una a una cuáles tengo a veces dependiendo de los trabajos si ya sé como por adelantado el tono de la piel de los personajes o de la clienta puedo mover un poquito esto pero creo que aquí está como la mayoría entonces tengo estos tapa negra son mis pigmentos de LA Girl son estos cuatro pigmentos que me ayudan a modificar el tono y su tono de las bases entonces así no tengo que cargar tanto producto porque estos me van a ayudar a maniobrar lo que ya tengo este naranjado para las pieles cuando están bronceadas azul cuando necesito neutralizar las bases aclarar las bases y darles calidez este es de mis colores favoritos sin importar como la fórmula siempre que veo este tipo de color lo agarro de una porque me baso mucho con mi tono de piel y en lo que puedo lograr con mi color de la base entonces ya sé que es un buen mixer que no me va a afectar mucho el subtono de la base y no la voy a poner como rosada sino que me va a ayudar a darle como oscuridad o a veces incluso la puedo utilizar como un bronceador en crema o bueno líquido en este caso tengo la base 220 de Maybelline en la fórmula Fit Me Matte Poreless este color es uno de los que más utilizo en el trabajo y tengo mis mis terroros mis llamadas las bases oscuras tengo la base L'Oreal Trumage en el color 9 es que 9 N8 tengo la Super Stapeter Skin de Maybelline en el color 95 Coconut y este tesoro es un regalo de mi obra mira esta es la base backstage de Dior me encanta tiene una fórmula muy fácil de manejar y el color me gusta bastante aunque es un poquito como rojizo pero ya lo sé maniobrar es el color 6N y para contornos o para cuando las pieles son muy profundas tengo esta aliada que es la base tono Mamba de la marca Mamba siguiente cartuchera esta es como un poco revoltijo porque aquí tengo el lip treatment de vaselina iluminadores líquidos otro lip balm que este normalmente lo voy a poner en mi cinturón este es uno de los artefactos favoritos mío de los clientes y de los artistas y de todo el mundo esto es un masajeador de ojos que lo compré en Miniso y lo utilizo con una cremita de contorno de ojos esta es de la marca AM Plus la compré en el éxito entonces voy a aplicar pues como por demostración un poquito de el líquido o de la crema porque si se aplica el masajeador como directo en la piel lo que va a hacer es como como un roce maluco entonces siempre como un medio con el cual el producto se pueda deslizar y se activa tocándolo de ambos lados tiene la lucecita escuchar a que vibra y es demasiado relajante y ayuda muchísimo a el drenaje linfático de esta zona para que las bolsitas no se vean tanto ayuda muchísimo y me encanta por el tamaño aquí también están mis prebases de piel que son estas cuatro creo no falta una que no sé dónde está que es la otra prebase matificante de Make Up For Ever y estos son unos primers o prebases que compré en Miniso y depoté en estos empaques para así no estar cargando tanta chuchiria o sea sí cargar la chuchería pero que no me pese tanto porque no está en su empaque original y de resto acá están mis correctores tengo estos tres de la marca Essence me gustan bastante tienen un rango chévere está como el pálido o el más clarito medio y oscuro tengo los oscuros son de L.A. Girl tengo neutralizador naranjado este que es mi favorito de la vida este tono me encanta es el color faun o faun o no sé cómo se diga este otro es el color chestnut y maja esta muestrica que me regaló Lili B en L.A. Girl una vez que estaba como comprando cositas allá y esta neutralizador de NYX es como un salmón o un naranja un poquito más apagado y por último este glow stick de Sammy en el color Moonlight y ya terminamos otra cartuchelita ahora lo que sigue son dos neceseres las cosas que están como un poco más revueltas ah bueno por acá encontré mis otras cosas de piel que son el strobe cream de MAC cuando busco como esa piel así súper luminosa el primer de Catrice este me gustó bastante dejó una textura chévere en la piel no es tanto como de que haga que el maquillaje dure más sino que prepara muy bien la piel haga con una textura como que la piel está rellenita como que rebota 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 protector solar porque a veces se trabaja en exteriores este me gustó bastante porque es sequito es bastante económico lo puedo utilizar hasta en hombros en las manos y en fin y esto es el otro la otra prehace que les comentaba que es de Make Up For Ever es matificante más de potados este es una paleta que hice de labiales entonces esta es la que que puedo cargar en el cinturón me parece mucho más fácil tengo una gama bastante amplia de colores acá tengo este también va en el cinturón son mis papeles de arroz para hacer retoque para absorber el exceso de grasa y mis copitos que miren tengo solamente un copito negro sobreviviente ah bueno en esta cosita de Altoids están como mis como se llaman rodajas de algodón pero son las que es como de meter el dedo así todas frangis que me las compré también con mortiana tengo esencial menticas eso es como otra cosa de esas checheres que vas empacando porque de pronto tienes una curita de pronto tienes micropor de pronto no sé qué entonces bebé para no decir ay no qué pena no sé qué me compré estas curitas en mi niso vienen en esta cajita me pareció que también la cajita la podría llegar a utilizar en algún momento entonces perfecto todo esto es como bucarine que es para el aliento tengo removedor de esmalte este viene como en rodajitas entonces simplemente agarrar una y despintar las uñas si es necesario tengo polvo para retoque porque no todo puede ser depotado no entonces este es mucho más fácil para cargar en el cinturón aunque es una fórmula bastante suavecita y creo que está toda destrozada este es un polvo translúcido de la marca Covergirl es el Clean Matte Oil Control en Classic Ivory la verdad no es que tenga mucho cubrimiento o color entonces pues me sirve para el retoque tengo este esto como se dice esto es como un pegante o como un líquido para diluir pigmentos y lo empaque justo para estos neones de la marca Aurora tengo también esta torrecita de brillos y estos otros como punticos no sé por si pintura corporal blanca por lo mismo de el tema neón de este video que estábamos grabando y ya solamente queda en esta parte este estuche que fue un fail un poco pero aún no tengo por qué ajá y en este están los brillos y las pepitas hay unas que son muy pulverizadas muy chiquiticas y se me van regando a medida de que medio lo muevo entonces hay que ser bastante cuidadosa con este estuche ya terminamos la parte central y solamente falta este frente que está bastante recargado acá lo primero que veo es este lápiz rojo mis desechables para labios más mentas porque siempre tengo como una en la maleta y otra en el cinturón tengo gotas para los ojos estas son de manzanilla goticas de manzanilla más pestañas estas son unas pestañas que de hecho son muy naturales se ven inmundas en el empaque una amiguita me las regaló ella también es maquilladora pero me gustaron demasiado porque no se gustan y las puedo personalizar tengo estas creo que son repacadas estoy simplemente como utilizando ese empaque estas que las amo son pestañas individuales pelo a pelo que me ayudan a personalizar una pestaña de tira o si de pronto la persona tiene muy buenas pestañas como en cuanto a largo pero no tanto de volumen entonces pongo unos cuantos pelitos por ahí para que se vea más tupido todo aquí está también mi encrespador de pestañas el roller que si tengo la oportunidad lo meto en la nevera para que quede frío y tenga una sensación más chévere y envueltico en este kleenex estaba mi jabón sólido de beauty blender que lo llevé porque la cantidad de esponjas que tengo era menor se me cuele mi cerebro era menor a los personajes que tenía ese día entonces constantemente las lavaba y por último están acá otras tijeritas y un sharpie porque hay que ser un poquito ecoamigables y en set te dan un montón de vasos plásticos entonces me gusta tener mi vasito marcado para que no me estén dando un millón de vasos todo el día y esto es todo y bueno sé que este video pudo haber sido bastante largo espero les haya gustado si tienen alguna duda de los productos que estoy utilizando o no sé prácticas como a nivel profesional voy a estar súper pendiente en los comentarios si les gustó este video no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido hasta pronto chau